Bien, iniciamos esta entrega con educadores de larga data y rectores de universidades quienes criticaron que el programa de alfabetización sea utilizado con fines políticos. Seira Castillo nos cuenta que el candidato alcalde del PRM en el Distrito Nacional llamó irresponsable al equipo de Roberto Salcedo por atribuirle la presencia de personas ajenas al acto de graduación sobre alfabetizados del programa Quisqueya Aprende Contigo. Mientras el equipo de campaña de Roberto Salcedo lo atribuyó a infiltrados de la oposición, el director de programas especiales de la presidencia explicó que se trató de un error de logística. La hora de llegada fue una hora tardía y los que tenían el ordenamiento no pudieron tomar toda la medida para rápidamente introducir a esa persona al salón y entonces que fuera cada uno a su lugar. O sea, hubo esa confusión. Quienes hoy se encuentran en la oposición vienen desarrollando una campaña sucia y de descrédito. El principal opositor de Roberto Salcedo a la alcaldía del Distrito Nacional negó la acusación. Lamentamos sobremanera la respuesta de ellos, lo cual nosotros entendemos que es una respuesta irresponsable porque esto es un medio CDN de mucha credibilidad y de mucho respeto. Sobre la situación, el ministro de Educación rehusó fijar posición mientras destacados educadores lamentaron que un acto educativo sea utilizado con fines políticos. No puedo opinar al respecto. Vamos a esperar que Lidio nos dé un informe que él es que coordina toda esta parte del plan de alfabetización. Es sencillamente penoso que un tipo de campaña electoral se quiera ejercer a partir de la mentira con algo tan sensible para la sociedad dominicana. Yo creo que las actividades educativas no deben ser politizadas, se deben respetar. NCDN presentó este sábado un reporte sobre el acto de graduación de 2.500 supuestos alfabetizados en el Distrito Nacional en el cual muchos de los consultados al azar, aún portando la esclavina de graduandos, no tenían idea por qué se la pusieron o de qué trataba el acto. Solo dijeron fueron invitados por un amigo. Shaira Castillo, NCDN.